Bienvenidos a compartir aquí con nuestros amigos Los Peludos una sana convivencia que además son extraordinarios asistentes a este evento y les queremos anunciar la primera carrera contigo y tus perritos la cual se va a realizar el domingo 20 de agosto a las 7 de la mañana en el Zócalo de la ciudad esperamos pues obviamente cientos de participantes con sus mascotas vamos a correr 3 kilómetros los ganadores y ganadoras serán acreedores al primer lugar a diferentes premios, relojes, bocinas, audífonos y la convocatoria estará abierta a partir de hoy y se cerrará el próximo 19 de agosto así que invitamos a todas y a todos a registrarse en CronoStar o en el instituto, digo la página de internet CronoStar o en el Instituto Municipal del Deporte que ya conocen 2531301 en la colonia Santa Cruz Los Ángeles de 9 a 4 de la tarde